Hugo Javier, al ataque. Amigos del Gigante de la Cachaca en San Pablo, llega el reencuentro, llega el gran día, sábado 5 de marzo, al ataque, festejando nuestros 19 años de televisión. El Gigante de la Cachaca va al ataque, sábado 5 de marzo, les espero. Grupos en vivo, animadores, bailarinas, todo lo mejor, en el Gigante de la Cachaca. ¡Al ataque, Gigante de la Cachaca! Golpeado, muy mal herido, y esa botella fría.